Fue una cuestión de días que empezaron a aparecer, la segunda, la tercera, la cuarta, así hasta que me abarcó en un 70% del cuerpo. Mi psoriasis estaba de la cintura para abajo completa, donde hasta en los genitales se tenía. Me ha tomado la parte de las extremidades, bueno yo por ejemplo hace años que no me pongo una pollera. Estudios científicos dicen que se puede prescindir la psoriasis y es muy probable y obviamente la edad que tengo y los proyectos a futuro que tengo son de tener hijos, como cualquier mujer creo. El rascado era intenso hasta el punto de llegar al sangrado. Nueve depresiones en el raro lote, ideas raras en la cabeza. O sea, soy un viciado, pero en el sentido de que no produzco nada ni para la sociedad ni para nada, y tal vez con el medicamento lo soluciono. Lamentablemente en este país, en Argentina, no contamos con el apoyo del Estado. No me podía acostar. No quería que mis hijos me vieran. Creo que lo debe haber en algún momento algo que cure y yo me quiero curar. Yo me quiero curar. Claro que sí. Sí, lo voy a curar. La verdad, mis dolores siguen mucho. He empezado con un brote de psoriasis y la verdad no sé qué hacer. Me decían que me ponga caca de gallina. Yo me ponía caca de gallina en la cabeza. Hice tratamientos con barros. Yo empecé a encontrar el camino por donde transitar a partir del momento que me pongo en contacto con la asociación de pacientes. ¿Cómo le explico a un nene de un año y medio que no lo puedo levantar? O sea, upa. Él me tira los brazos y yo le digo, papi, no puede. Del año pasado que estoy sin cerrar la ventana del living, porque no la puedo levantar. Y la de la pieza. Y la de la pieza también, pero no. A esa la cierro porque me da miedo. Sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tenemos esperanzas en que exista la medicación para poder controlar. Y voy a abrir la cancilla y le voy a poner ese antibiótico a papá. Sigo peleándola por la familia que tengo. Porque si yo no estaría con tres hijos y una mujer, no sé qué hubiese pasado. Pero bueno, la psoriasis, si la sigo teniendo, no me interesa. Pero sí los dolores. Eso es lo que me vuelve loca. Tengo mucha esperanza porque veo que hay investigaciones serias. Lo que sí me gustaría es que ese acceso fácil que yo puedo tener en este momento a la enfermedad lo pudiera tener todo el mundo. Gracias. Gracias.